Los Ángeles, California, corre fuerte el rumor de que Gato Grande, la casa productora responsable del éxito de Luis Miguel, la serie, para Netflix, ahora que ya se encuentran afinando detalles para la segunda temporada, la cual tentativamente se estrenará a finales de este año. Pero eso no es todo, ya que planean otra superproducción. Hasta donde nos enteramos en exclusiva, se está en pláticas con Saul El Canelo Álvarez para llevar a cabo la planeación de una serie biográfica contando la historia del ahora famoso boxeador. Y es que sin duda la vida del jalisayense no ha sido nada fácil, pues en esta serie que apenas se está poniendo sobre la mesa se tocarían temas de violencia familiar, alcoholismo, y una dura vida de escasez y pobreza. Saúl logró salir adelante hasta convertirse en un verdadero ídolo, no únicamente en su país, sino en el mundo del boxeo. Con 28 años, el pugilista ha logrado batir varios récords, así como firmar contratos millonarios únicos. En la historia de este peligroso deporte, lo que también sería un revuelo es descubrir cómo fueron las relaciones que Álvarez tuvo con varias famosas como Kate del Castillo, Marisol González, Tintia Rodríguez, entre otras. ¡Gracias!